y operaciones del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días, señor presidente, primera dama, señora ministra, señor viceministro, colegas de trabajo, periodistas. Quiero, en esta oportunidad, presentarles el video institucional del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, que va a estar al servicio de los niños más necesitados del país en áreas de cirugía, neurocirugía, cardiovascular, quemados y trasplante de médula ósea. Voy a dar paso a la presentación del video. Gracias. María y Carlos están muy contentos. Hace tres meses nació Camila. María y Carlos están muy contentos. Hace tres meses nació Camila. María y Carlos no saben qué hacer, pues no tienen dinero para llevarla a otro centro de salud, ni mucho menos para trasladarla a Lima. Felizmente Camila es una niña afiliada al seguro integral de salud y debido a la complejidad de su afección, los médicos le dan una muy buena noticia a sus padres. El CIS le pagará el traslado al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y Lima y no deberá pagar nada por la atención recibida. El Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja Sí, Camila será trasladado de manera directa a este instituto para ser atendida por médicos especializados y una vez tratada regresará al hospital de su ciudad para continuar con su tratamiento. El Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja es un centro de alta especialidad creado exclusivamente para la atención de casos derivados de nuestros niños, niñas y adolescentes en las especialidades de cirugía neonatal compleja, cardiología y cirugía cardiovascular, neurocirugía, atención integral del paciente quemado y trasplante de médula ósea, incluyendo servicios como microcirugía, banco de tejidos, entre otros. La salud de los más pequeños, como Camila, es una de las prioridades más importantes del Ministerio de Salud. Por eso, el Instituto cuenta con los mejores profesionales calificados para su cuidado, quienes también desarrollarán diversas investigaciones científicas a fin de perfeccionar los procedimientos médicos. Además, María podrá acompañar a su hija durante todo el tratamiento, ya que el Instituto cuenta con un ambiente exclusivo para alojarla. Camila y otros menores serán atendidos en un lugar que no sólo es moderno por su infraestructura, sino también por los equipos de última generación y gran tecnología, que han pasado por una serie de pruebas técnicas para asegurar un tratamiento de calidad. Y además, es el único con el impuerto propio, para el traslado rápido de los casos de emergencia. ¿Qué pasará con el Instituto de Salud del Niño Mareña? Este establecimiento de salud continuará funcionando como lo hace actualmente, y trabajará en coordinación con el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, para trasladar los casos más complejos, tal como logran otros hospitales nacionales y regionales del país. Si son afiliados al CIS, no pagarán nada por su atención, y los de salud también serán atendidos totalmente gratis por convenio. El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, inicia sus actividades en el año 2013, y su funcionamiento se dará de manera gradual, hasta alcanzar un 100% en la atención de todas sus especialidades. Así, la creación de este Instituto Real de Disparcialidad, exclusivo para la atención de casos derivados, se convierte en la obra más importante, que nos coloca como uno de los países líderes en América Latina, en la investigación y atención pediátrica. Un paso más, en la historia de la salud pública del Perú. Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, mejor salud para los niños del Perú. Ha sido la presentación del video donde se destaca el procedimiento que se va a seguir para los pacientes que serán atendidos en este Instituto Nacional de Salud del Niño, especializado de San Borja. A continuación, palabras de la Ministra Midori Dejavich Rospigliosi. Buenos días, señor Presidente, señora Primera Dama, doctor Urbano, doctor del Carmen, compañeros todos, miembros de esta familia que ha hecho posible el día de hoy tener este reconocimiento a todos ustedes por el trabajo desempeñado, bajo el liderazgo del doctor Urbano. Quiero, en primer lugar, reconocer que una obra de esta envergadura es una obra que requiere un esfuerzo de muchas personas durante un periodo prolongado. gestiones que se han sucedido y que han ido agregando una parte de lo que se requería para el día de hoy poder estar aquí e iniciar operaciones que se llevó a cabo desde el lunes, entiendo ya, recibiendo pacientes. A todos ellos un agradecimiento y compartir con la población peruana esa alegría de tener un instituto de muy alta especialidad y es importante recalcar que va a recibir pacientes, niños, niñas y adolescentes por referencia. Este no va a ser un instituto que haga atención directa y esto es importante que la población lo conozca porque se va a requerir que el diagnóstico inicial se haga en los lugares de tratamiento originales de la familia y de los niños. Y con un sistema de referencia y contrarreferencia, esperamos, estamos confiados que tendremos una respuesta rápida para los casos que requieren intervenciones de muy alta complejidad que son los que se desarrollan y se desarrollarán con mayor excelencia cada día en este Instituto del Niño. Es muy importante también decir que como ustedes han visto en el video, queremos de una vez y por todas romper la fragmentación del sistema. Un instituto solo para un segmento de la población. A través de instrumentos que hemos venido perfeccionando en los últimos meses por indicación del presidente, tenemos hoy la posibilidad de establecer convenios con salud, con las Fuerzas Armadas, también con personas que requieran estas especialidades y estos tratamientos del sector privado para tener un sistema que esté integrado, que no tenga estas barreras administrativas entre un tipo de seguro y otro. Y este instituto creo que va a ser un ejemplo de un instituto que sirva a todo el sistema. Y probablemente también recibamos pacientes del exterior porque aspiramos a ser un instituto de referencia y de excelencia regional en toda Latinoamérica. Señor presidente, yo soy testigo del interés permanente permanente y el aliento que usted nos ha dado desde el primer día que asumí la gestión para poner en funcionamiento este hospital. Sé que usted es conocedor de lo que ha significado avanzar en estos últimos meses con detalles que son de suma trascendencia como una buena instalación de los equipos, una buena capacitación de los mismos, acabar, terminar con una serie de elementos técnicos de acabado para garantizar la seguridad del paciente, elementos que son todos fundamentales para poder dar una atención triple A. Yo le agradezco por el aliento permanente y el día de hoy creo que podemos decir que iniciamos operaciones que se van a ir progresivamente incrementando. Tenemos un rol ya de apertura de más especialidades ahora en julio muy cercanamente desde la próxima semana e iremos hasta octubre completando todos los servicios tanto de consulta externa, hospitalización, intervenciones quirúrgicas. También hoy tenemos el gusto de iniciar el registro de donantes que va a permitir efectivamente luego de nuestra acreditación comunicarnos con el registro internacional de donantes y poner a disposición de la población peruana más de 20 millones de donantes que existen en el mundo ampliando de esta manera la posibilidad de encontrar un donante compatible que salve la vida de un niño de una niña de un adolescente. También en esta institución encontramos las condiciones para iniciar el banco de cedudas madres tendremos la infraestructura y luego de la acreditación probablemente en unos tres meses comenzará ya a funcionar plenamente. Entonces quiero agradecer nuevamente a todos ustedes en primer lugar porque el recurso humano ustedes que han demostrado lo que se llama ponerse la camiseta y en este caso el PIN son los que merecen el mayor abrazo la mayor felicitación y reconocimiento bajo el liderazgo del doctor Urbano que ha sido un verdadero titán de esfuerzo tesón y dedicación a esta gran obra. Muchísimas gracias a todos ustedes. Han sido las palabras de la Ministra de Salud Midori de Javich Rospiglos y quien ha destacado con este instituto especializado del niño de San Borja se cuenta con un área nacional de donantes de registro nacional de donantes de médula ósea. A continuación palabra del presidente Ollantum Malatazo. Particularmente al personal al recurso humano a las enfermeras enfermeros al personal administrativo al personal de médicos y al doctor Urbano que hoy día nos permiten poner en operaciones este Instituto Nacional de Salud del Niño instrumento fundamental para poder atender problemas de alta complejidad para la niñez y este instituto va a recibir a los niños como llaman referidos de diferentes nosocomios que vienen ya con problemas porque este es un centro de alta especialidad y el día sábado he tenido la oportunidad de visitarlo y ver que este centro se encuentra ya en condiciones de operar y progresivamente llegar al 100% de su operatividad. Esperemos que lleguemos también a lo que es el trasplante de médula ósea de niños y niñas que hoy día no se practica en el Perú y se tiene que enviar a centros hospitalarios en el extranjero y que podemos hacerlo acá porque tenemos un recurso humano capaz que puede hacerlo y le falta la infraestructura y hoy día tienen la infraestructura para hacerlo. También está el banco de cédulas madres que es importante tener estas células madres para poder solucionar problemas a futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Probablemente puedan decirnos por qué recién lo estamos poniendo en operaciones porque en realidad este es un esfuerzo del personal que en horas fuera de trabajo de diferentes hospitales han venido aquí a seguir avanzando en poner en ejecución una obra que ya fue inaugurada pero que requería un esfuerzo de infraestructura equipamiento que no le permitió ponerse en operaciones esa es la demora por la cual recién se está colocando en operaciones este instituto y la política del gobierno es continuar las obras es avanzar porque creemos que la peor obra es la que no se ejecuta o se deja a medias por eso creo que es importante hoy día saludar el esfuerzo de los que tuvieron esta idea y el esfuerzo del personal del recurso humano que hoy día esta idea la hace realidad y por esto me siento contento porque el Perú se pone a la vanguardia de la región sudamericana en un instituto de alta complejidad y alta especialidad para nuestros niños pero no basta terminar la obra lo que ahora necesitamos es darle sostenibilidad a través de la capacitación permanente que debe tener nuestro personal porque cada día la tecnología avanza y necesitamos que nuestro personal de médicos enfermeras administrativos estén en las condiciones siempre actualizadas de hacer cursos fuera del país inclusive para traer los últimos requerimientos los últimos avances de la ciencia médica a nuestro instituto por eso es que también decidimos que era importante agregarle al instituto el tema del banco de células madres y la posibilidad de hacer los trasplantes de médula ósea para niños y niñas porque todos sabemos que las enfermedades neoplásicas son carísimas en el Perú muy complejas en el Perú y que muchas veces las poblaciones del interior del país justamente a las que cobertura el seguro integral de salud que son las más humildes son las que viven en el interior y en el interior no tienen las condiciones para poder tratar males de tanta complejidad por eso doctor Urbano lo felicito y le reiteramos nuestra confianza en la responsabilidad de conducir este instituto y a todo su personal y a todo el equipo que ha venido vuelvo a repetir trabajando horas extras trabajando fuera de la jornada de trabajo para poner rápidamente en ejecución una obra que no puede detenerse lamentamos que hayamos demorado pero había que completar el equipamiento la infraestructura había que completar una serie de cosas para poder tener lista esta obra y poder entregársela al público particularmente a la familia peruana muchas gracias a todos han sido las palabras del presidente de la república quien ha destacado el recurso humano de los profesionales de la salud que han hecho todo el esfuerzo para lograr el equipamiento que hoy hace posible que este centro hospitalario pueda ser puesto en funcionamiento ha saludado también a quienes tuvieron la idea inicial de construir este centro hospitalario especializado en atención de niños y niñas que complementa el trabajo que se van a realizar en los diferentes centros hospitalarios en el interior del país y en otros hospitales donde puedan ser referidos los niños y niñas el jefe de estado ahora inicia su recorrido para por el primer piso donde se encuentra el área de consulta externa de cardiología estamos ingresando a la área de consulta externa de cardiología el jefe de estado está acompañado por la ministra de salud Midori Idejavich y el director del instituto nacional del niño sede San Borja Carlos Urbano Durán vemos también que el jefe de estado saluda a las madres y a los niños que ya están en espera para ser atendidos ellos han sido referidos para ellos han sido referidos para poder ser atendidos en esta en este moderno centro hospitalario continúa el recorrido por este primer piso estas instalaciones el jefe de estado ha manifestado que con este centro hospitalario el Perú se pone a la vanguardia en el tratamiento especializado de problemas médicos para los niños que afectan principalmente a los niños y ha señalado que además gracias al esfuerzo de los profesionales que han hecho todo lo necesario para complementar este trabajo con la implementación del banco de células madre para poder también realizar trasplantes de médula ósea que permitan combatir las enfermedades neoclásicas que muchas veces afectan a los niños y que en alguna oportunidad han tenido la necesidad de ser atendidos en el extranjero siendo muy costoso este tratamiento el mandatario continúa su recorrido por este ambiente dialoga con el director del instituto de Zambor para poder recibir las explicaciones sobre el funcionamiento del procedimiento de como los niños que van a ser atendidos en este lugar tienen que realizar ellos normalmente tienen que ser referidos de sus centros hospitalarios de origen del mandatario ahora retorna de esta inspección en el primer piso donde se encuentra el área de consulta externa y cardiología la visita de inspección está contemplado está contemplado también la visita a los ambientes del tercer nivel donde se encuentra el área de UCI y neonatología el área del cuarto piso de atención al paciente quemado y atención y rehabilitación y finalmente el segundo piso en donde se encuentra el área del registro nacional de donantes de médula ósea precisamente en uno de esos ambientes hacia donde se está dirigiendo ya el presidente de la república acompañado por la ministra y el director de este centro hospitalario se encuentra nuestro compañero Omar Figueroa a quien le damos la alternativa en estos momentos para que nos vaya comentando qué es lo que está sucediendo allí en su punto adelante contigo Omar muchas gracias Gustavo efectivamente el presidente de la república Ollanta Humala acompañado por la ministra de salud Midori Dejavich la primera dama de la nación Nadine Heredia vienen supervisando el inicio de las del funcionamiento del instituto nacional de salud del niño sede en San Borja como ya lo hemos apreciado ha recorrido el primer nivel de este nosocomio y se dirige ya al tercero de este instituto en este piso se encuentra el área de neonatología rama de la pediatría dedicada al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del ser humano durante los primeros 28 días de vida posteriores a los cuales se le considera como lactante entrando ya al campo de la pediatría ya se encuentra prácticamente uno de los ascensores para dirigirse a este tercer nivel cabe mencionar además que este centro hospitalario de alta especialización recibirá pacientes derivados de hospitales nacionales y regionales entrará en funciones de manera gradual en esta primera etapa atenderá servicios de consulta externa en cardiología y ecocardiografía pacientes quemados neurocirugía y cirugía neonatal en el área en el tercer nivel de neonatología se pueden ubicar tres camas de unidad de cuidados intensivos y cuatro camas de unidad de cuidados intermedios cae mencionar además que en los recientes dos meses 109 profesionales destacados han pasado por un proceso de capacitación en los equipos biomédicos y al mismo tiempo realizaron las pruebas en vacío de los equipos tecnológicos y mecánicos del moderno instituto en unos minutos más vamos a ver las incubadoras que tienen todos los implementos necesarios para un recién nacido de equipos que sobrepasa los 150 mil soles cada uno y vamos a apreciar entre 6 y 7 se encuentra justamente en este tercer nivel donde ya el presidente estará recorriendo y supervisando esta área de neonatología cabe mencionar además que son 5 las especialidades que en esta en este instituto se va a mantener como atenciones de cardiología y cirugía cardiovascular el trasplante de médula neonatología el área de niños o pacientes quemados y neurocirugía hay que señalar además que el nosocomio no prevé una atención general sino especializada y se constituye en un centro de referencia de casos complejos de la salud infantil que sólo recibirá a niños y niñas provenientes de los hospitales de todo el país el área de donación de médula ósea se encuentra justamente en el segundo nivel el jefe de estado se dirige al tercero donde vemos o donde vamos a apreciar los equipos de neonatología que es una rama de la pediatría continúa en el primer piso del presidente de la república en unos minutos más estará dirigiendo al tercer nivel de este instituto nacional de salud del niño sede en San Borja en el primer piso de la pediatría de la pediatría Acompañado el Presidente de la República, Ollantumala, por la Primera Dame de la Nación, Nadine Heredia, la Ministra de Salud, Midori Dejavich, el Director del Instituto Nacional del Niño, Carlos Urbano, se dirigen justamente a las unidades de cuidados intensivos al área de las incubadoras. Las incubadoras que cuentan con todos los implementos necesarios y cuyo valor supera los 150.000 soles cada una de ellas. Esa es la unidad de cuidados intensivos neonatal. Es justamente a donde ingresa el mandatario, acompañado por la Ministra de Salud, Midori Dejavich, y el Director del Instituto, Carlos Urbano. Carlos Delgado Bocanegra es el epidriata neonatólogo, quien se va a encargar de la explicación de este moderno equipo. Este equipo es una incubadora con todos los implementos necesarios. Estamos muy cerca a la Ministra de Salud, Midori Dejavich, para que nos explique brevemente parte de este equipo. Ministra, ¿cómo está? Estamos en vivo para TV Perú. Explíquenos un poco el funcionamiento de este equipo. Este es un equipo de última generación que nos permite usarlo como incubadora cuando sea requerido. Y si el niño pequeño le requiere una intervención quirúrgica, se vuelve en una cama, donde una camilla, donde la intervención quirúrgica se puede realizar ahí mismo, sin necesidad de trasladar y manipular al niño a otro ambiente, que siempre aumente el riesgo. Entonces acá estamos garantizando condiciones para la mejor recuperación de estos pequeñitos. ¿En cuánto está valorizado este equipo? ¿Entendemos que es de última generación? Sí, no tengo la cifra exacta, pero todo el hospital suma, el equipo de todo el hospital suma más de 120 millones de soles. Entonces es un esfuerzo de equipamiento moderno muy importante. Ministra, ahora se está explicando que son niños derivados de diferentes hospitales. ¿No es un hospital de público general? No es un hospital para atención de menor complejidad, no lo es. No ha sido diseñado con este fin y por lo tanto, siendo un instituto que va a realizar intervenciones y tratamientos de muy alta complejidad, lo que requerimos es que los pacientes vengan derivados ya con un diagnóstico previo. Listo. Muchas gracias a la Ministra de Salud, Midori Dejavich, quien también ha ingresado a este ambiente de neonatología, la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal. Era el pediatra, el neonatólogo Carlos Delgado Bocanegra, quienes explicaban a la pareja presidencial, acompañado por el director del Instituto Nacional del Niño, Carlos Urbano, Las funciones de esta incubadora son cerca de 7 los ambientes especializados, cada uno con la incubadora respectiva para las atenciones necesarias. Cabe mencionar que en este centro de alta complejidad especializado se cubrirán atenciones como el de cardiología y cirugía cardiovascular, trasplante de médula, neonatología, área de pacientes quemados y neurocirugía. Como ya lo ha explicado la Ministra de Salud, el nosocomio no prevé una atención general, sino especializada, y se constituye en un centro de referencia de casos complejos de la salud infantil, y sólo recibirá a niños y niñas provenientes de los hospitales a nivel nacional. Este es el tercer nivel del Instituto Nacional de Salud del Niño, sede en San Borja. Se dirige entonces ya la pareja presidencial por el ascensor hacia el cuarto piso, donde le damos la alternativa nuevamente a Gustavo Malma. El área del cuarto piso es el que corresponde a los pacientes quemados y la rehabilitación respectiva. Gustavo, contigo, adelante. Gracias, Omar. Sí, en este cuarto nivel de este moderno centro hospitalario se encuentra el área del paciente quemado y atención y rehabilitación a los niños que sufren este tipo de accidentes en sus domicilios por algún tipo de descuido que pudiera haber afectado su integridad. Hay que recordar que el Instituto Nacional del Niño, con sede en Breña, tiene uno de los mejores ambientes y salas de áreas de quemados, por lo que este centro hospitalario de San Borja va a complementar con mayor especialización a este trabajo que ya realizan los médicos peruanos, los cirujanos que trabajan en la atención a los niños con quemaduras. El jefe de Estado ya ingresa a los pasillos de este centro hospitalario de este cuarto nivel, el área de quemados, donde el doctor Marco Lazo le va a dar las explicaciones de cómo se realiza el trabajo en este ambiente, la labor de cuidado y rehabilitación a los pacientes quemados. En primer lugar, el jefe de Estado saluda a los niños que se encuentran con las enfermeras, las profesionales de la salud que los atienden aquí en este lugar. También la primera dama saluda a los niños y a las niñas pacientes. Gracias. Gracias. Bien, es el momento en que el Jefe de Estado intercambia palabras con los profesionales que atienden a los niños quemados en este ambiente, en el cuarto piso de este modernísimo centro hospitalario. Gracias. Bueno, estamos conversando sobre la alimentación, que es lo que ellos usualmente suelen comer ahora que ya vienen para cirugías también. Yo te firmo, claro. Y bueno, porque así también se les da un apoyo integral, no solamente del centro de la cirugía, ¿no? La idea es hacer una atención integral que no solamente quede en la curación, sino hacer toda una extensión a otras áreas que son importantes. Y también nos acompañan los padres. Los padres, sí, en el cuarto piso, tienen área de hospedaje para las madres, ¿no? Entonces, con sus niños. Es importante que los padres estén presentes para el momento de la alimentación, porque la mayoría que viene de provincia vienen con costumbres diferentes. Entonces, en nutrición tratamos de hacer las preparaciones que cumplan los requisitos que ellos necesitan para que puedan también consumirlo. Porque nosotros tenemos otro sistema que ellos no están acostumbrados. Entonces, a veces esa es la dificultad en la recuperación nutricional, ¿no? Que hay que hacer un monitoreo más detallado. La mañana preventiva contra la quemadura. Así es, también, claro. Hay prácticas riesgosas, ¿no? El niño en la cocina. Claro. Para que no vuelvan a repetirse esos factores de riesgo. Bien, hemos escuchado que en este centro hospitalario también hay un ambiente para los padres, para que puedan estar alojados mientras dura el tratamiento y recuperación de sus pequeños. Hemos escuchado al doctor Durán señalarle al presidente de la República que en el octavo piso de este moderno centro hospitalario están los dormitorios, donde los padres de familia esperan la recuperación de sus pequeños hijos. A su vez, el jefe de Estado también ha señalado que sería muy importante impulsar desde el Ministerio de Salud las campañas de prevención para evitar que los niños se expongan al peligro en los hogares y puedan sufrir quemaduras que pongan en riesgo sus vidas. Ahora, ingresamos a la sala de hidromasaje, que es la sala, es el ambiente de la rehabilitación, es parte del proceso de rehabilitación. Le muestran la fuente donde se realiza la recuperación de niños quemados de todo el cuerpo y ahora el presidente se acerca a la zona donde se realiza el tratamiento a los niños que tienen quemaduras en las extremidades. ¿Por qué no tienen luz eléctrica en las extremidades? Sí, ya tiene dos años. ¿Tenemos que hacer las campañas de prevención en la hora, porque no hubo una operación? Sí, sí. ¿En la piel eléctrica pones y de ahí se desencadena todo? La selva es muy frecuente por fuego directo, porque como no tienen, y no usan vela, usan mucho gasolina. ¿Qué tal cosa? Sí. Hola, ¿cómo estás? Por el frío, además, las casas se cierran. Y entonces, para calentarse utilizan fuego. Entonces son factores que predisponen el tema de... Sí. Y también el uso del agua caliente. ¿Y esta, que es muy pequeña? ¿Esos son para miembros superiores? Miembros superiores. Cuando un niño, por ejemplo, es quemado la parte superior, muchas veces viene con la quemadura. Después de la cirugía se hace una cicatriz. Eso hace que limite el movimiento. Colocamos los miembros superiores dentro del tanque y con la presión de hidroterapia empieza a movilizar solo. Eso hace liberación de cicatriz refractiva. Y eso ayuda al movimiento. Es lo que sucede. Bien, continúa entonces el recorrido por este ambiente donde se realiza la terapia de rehabilitación a los niños, a los pacientes quemados. El jefe de Estado ahora continúa con este recorrido, va a descender al segundo nivel para poder continuar con esta visita e inspección a la sala que se ha creado recientemente, gracias al impulso del presidente y del gobierno del presidente Oyento Mala, la sala, el banco de médula de células madre y banco para el trasplante de médulas óseas. Segundo, por favor. Sí, gracias. El mandatario va a continuar con su recorrido. Le han hecho la explicación en esta sala de atención a los niños quemados, atención especializada que permite la rehabilitación completa de los pequeños que sufren accidentes diversos en el hogar. Han señalado los especialistas que la mayor incidencia de estos accidentes se producen en las viviendas de la zona de la selva y de la sierra, porque hay muchos centros poblados que no cuentan con electricidad y se alumbran normalmente con mecheros a combustible, gasolina, que eso pone en alto riesgo a los niños en los hogares, sobre todo porque la precariedad de sus viviendas también contribuye a la combustión y esto origina estos terribles accidentes que trae consecuencias, pues, que dejan una huella que con este tratamiento que se va a realizar en este hospital se trata de aplacar y contrarrestar para darle una mejor calidad de vida. Vamos a conversar con el doctor Marco Lazo, para que nos explique brevemente, mientras el presidente desciende hacia el segundo nivel de este centro hospitalario, cuál es la labor que se realiza en este piso. Este hospital, este centro es un piso netamente quemados en la que cumple todos los requerimientos internacionales para poder dar una atención integral al paciente. Llámese consulta externa, hospitalización, cuidados intensivos, sala de operaciones, recuperación y rehabilitación del tipo ocupacional y física también para los pacientes. Ha hecho bastante incidencia en esta visita que hay que hacer una campaña preventiva, sobre todo en zonas de la sierra y de la celda. Sí, la quemadura siempre es lo más doloroso, la gente más pobre, la que más se quema por la misma condición en que viven. La prevención debería más, deberíamos acentuarla más, hacer mucha más propaganda y yo creo que con esto mejoraríamos el número de quemados. Con este pabellón que tenemos en este centro hospitalario, ¿nos ponemos a la vanguardia en el tratamiento de niños quemados? Sí, yo creo que no tenemos nada que envidiarle en ningún centro porque esto es un reflejo de lo que cuando se ha hecho esto se ha estudiado sitios, centros referenciales mundiales y se ha tratado de imitar, comparar y hacerlo de manera similar. Muchas gracias doctor. Han sido las palabras del doctor Marco Lazo que ha ayudado, ha acompañado al presidente de la república en su visita en este cuarto nivel, el área de pacientes quemados y rehabilitación. Ahora vamos a darle la alternativa a nuestro compañero Omar Figueroa que se encuentra en el segundo piso de este moderno centro hospitalario en el área nacional de donantes de médula ósea y banco de células madre. Adelante contigo Omar. Bien, nos encontramos entonces ahora en el área de donantes de médula ósea donde se le explica a la pareja presidional justamente este banco de donación. Tenemos un personal capacitado en esto, tenemos un área de la gente que va a hacer promoción para difundir el tema, ya está con el personal que trabaja, tenemos también un personal profesional, un biólogo, un biólogo. Es el segundo piso donde viene recorriendo la pareja presidencial y donde se aprecia el registro de donantes de médula ósea. Era el doctor Juan Almeida, director de la Oficina Nacional de Transplante, quien explicaba justamente en qué va a consistir este banco de médula ósea, que es un tipo de tejido que se encuentra en el interior de los huesos largos, las vértebras, las costillas, el esternón, para diferentes... ...intervenciones, como el caso de leucemia, casos cancerígenos. ...creditación internacional para que pueda ser afectado. Eso más o menos son periodos de seis meses. Vamos a empezar, en el banco de tejido acá del niño, están los... ...los tanques de preservación para poder guardarlos y tenemos ya el equipo profesional para eso. Tenemos un patáculo, una viola molecular entrenada para poder empezar a hacer... Calculamos que en seis meses puede... Lo que pasa es que hay que acreditar internacionalmente. O sea, nosotros podemos empezar, pero si no está acreditada internacionalmente, no lo pueden aceptar. Es imposible... ¿Y estas empresas privadas están acreditadas? Los privados que actualmente están en el país, no, no tienen... No, es solamente... Estamos en conversaciones con ellos, ¿entiendes? Para poder sumar, la idea es que se sumen, ¿no? Estamos hablando de los transplantes, digamos, no emparentados. Emparentados y de hecho... Es el segundo nivel, entonces, del Instituto Nacional de Salud del Niño, el área de la donación de médula ósea. Lo que se va a crear aquí es un banco, un registro de este tejido que se puede encontrar en los huesos largos de la cadera y que va a servir como parte de la cirugía en casos de leucemia, que es un tipo de cáncer. El Perú, de esta manera, se integra a esta red mundial de médula ósea y es precisamente el área donde visita el presidente de la República, la primera dama de la Nación, y la ministra de Salud, Midori Idejavich. Es un recorrido por este Instituto Nacional de Salud del Niño, sede en San Borja, que ya entró en funciones en esta semana. Instituto de alta complejidad que prevé cinco especialidades, como ya lo hemos mencionado. Se dirige entonces ahora al primer nivel de este nosocomio. Le damos la alternativa nuevamente a Gustavo Malma, que también va explicando cómo funciona este Instituto Nacional de Salud del Niño, con sede en San Borja. Adelante, Gustavo. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Qué ha venido para hacer unas coordenadas? Yo también, el cuatro. Retrocede un poco porque le hace un poco espacio. Te viene, te viene. Víctor, retrocede un poco. Bueno, ahí veíamos parte del recorrido que ha realizado el presidente de la República, Ollantumán Latazo, en lo que será el inicio de operaciones de este nuevo Instituto Nacional de Salud del Niño. Han hecho un recorrido, acompañado también la ministra del sector, Midori de Javich. Ha visto parte de los modernos equipos que van a ser ya implementados en esta nueva infraestructura. Escuchemos a Gustavo Malma. Gustavo, adelante. En cuanto al tratamiento para los quemados, el tema de las células madre, el Perú se pone a la vanguardia en este tema. Nos ponemos a la vanguardia y yo creo que hay que hacer un reconocimiento al personal, al recurso humano, al personal de médicos, enfermeras, administrativos, y al Ministerio de Salud, por el tema de haber logrado poner en operaciones este Instituto Nacional de Salud del Niño, que es altamente especializado, que trata temas, enfermedades complejas, que muchas veces vienen desde el nacimiento, un problema de corazón, un problema neurológico. Aquí lo podemos tratar y además se adiciona el tema del tratamiento a los niños y niñas con quemaduras. Pero además de esto le hemos incluido el tema del banco de células madres y la posibilidad de hacer trasplantes de médula ósea para niños y niñas, que es algo nuevo y que hoy día con esta infraestructura y con el personal que tenemos vamos a ser capaces nosotros de hacer acá estas intervenciones quirúrgicas que van a salvar la vida a niños y niñas. Históricamente el centro, el hospital del niño, tenía un pabellón de quemados, de atención a niños quemados de muy alta calidad. ¿Esto se potencia ahora con este centro hospitalario, presidente? En realidad, ahora este va a ser el centro de atención de niños con quemaduras, ¿no? Para darle mayor bienestar y mayor eficiencia al hospital del niño. Eso, pero adicionalmente, vuelvo a repetir, acá estamos dando otra serie de servicios especializados y complejos a los niños y niñas, que va obviamente a mejorar la atención porque este es un centro, un instituto donde vienen niños que ya vienen de otros hospitales, del interior del país, etc. O sea, no es digamos que acá es la atención primaria, acá ya es una atención especializada, una atención compleja y que beneficia en principio a todos los asegurados en el seguro integral de salud, pero también abierto a través de convenios con salud y con los hospitales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Parte de ese servicio integral, presidente, y algo destacable en esta nueva infraestructura es que los padres de familia van a poder acompañar a sus hijos en el tratamiento que requieren. Así es. Hay niños que vienen de provincias, vienen del interior del país, con una serie de problemas, por ejemplo, de quemaduras. Bueno, estos niños tienen el acompañamiento de sus padres y tienen áreas donde pueden avanzar en lo que es la actividad escolar, para que no se desactualicen de la currícula escolar. Finalmente, presidente, usted ha insistido en este tema de la prevención de estos accidentes de niños con quemaduras. ¿Cuál sería, en todo caso, el trabajo a corto plazo para empezar a trabajar en este sentido? Este es un instituto que tiene una capacidad inicial de 264 camas, tiene una cantidad también de alojamientos y camas para niños con quemaduras, pero obviamente, si no hay una cultura, un fortalecimiento de valores, una cultura preventiva o medicina, salud preventiva, pues podemos atiborrar de víctimas de quemaduras el instituto. Por lo tanto, es importante que nos sumemos a través del Ministerio de Salud, a través de los gobiernos regionales y locales, de una cultura de prevención de la salud. Por ejemplo, por decir un caso, hay que tener mucho cuidado con que los niños muchas veces se acercan a la cocina. Gran parte de las quemaduras es porque en la cocina se voltea la olla con el agua hervida y lo quema el niño. Hay prácticas que tenemos que evitar y eso nos va a ayudar a, digamos, a tener menos niños con quemaduras. Finalmente, Presidente, y esta sí es la última, el tema del banco de células madre para el tratamiento de las neoplasias en niños, ¿de qué manera va a beneficiar, sobre todo en el costo, a los padres de familia que tienen un niño con este médico? Mira, hay muchos temas de salud que vienen ya de nacimiento, problemas de salud que vienen en el nacimiento y que muchas veces se requieren las células madres que están en el cordón umbilical, por ejemplo. Y si no guardamos estas células madres, obviamente no podemos resolver ese problema. Además de eso, también está el tema de lo que es la médula ósea, las células en las cuales nosotros podemos ser donantes, porque muchas veces un donante no emparentado puede solucionar el problema de una persona, ¿no? No necesariamente el pariente es compatible con la persona que requiere la atención. Por lo tanto, acá hay dos temas, el trasplante de médula ósea, el banco de células madres, todo esto nos permite darle mayor sostenibilidad a la salud, sobre todo a los niños. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señor ministro, también podemos conversar respecto al personal, al trabajo que hay de capacitación y especialización con los médicos que están ahora elaborando. Sí, bueno, es para nosotros un orgullo contar con un conjunto de personas lideradas por el doctor Urbano que han dado lo mejor de sí y seguirán dándolo. La aspiración de todo este grupo humano es trabajar todos los días para la excelencia clínica de investigación en esta institución. Y desde ese punto de vista nos parece absolutamente fundamental que entendamos que un hospital de este nivel o un instituto de este nivel de complejidad se basa en una red de atención primaria, donde se realizan las prevenciones, las acciones de atención primaria. No estamos hablando solamente de hospitales de alta complejidad, sino de un sistema articulado, hermanado con el hospital del niño de Breña y articulado, esperamos, con una red de atención primaria que se vaya fortaleciendo en el país. Y en la cúspide, tal vez, la capacidad de investigar, de innovar en la prevención también. Y tenemos ahí un reto muy, muy grande que está siendo muy bien liderado en este momento. Ok, bueno, con el doctor Durán, respecto a Urbano Durán, el tema, sobre todo, de que este no es un hospital para traer inmediatamente a los niños de emergencia, sino que tienen que ser referidos y sobre todo porque vienen desde el MINSA, del CIS de salud. Sí, la atención aquí a los niños va a ser gratuita a través del CIS y también del FISAL. Esta atención gratuita va a ser de pacientes que vienen derivados previamente diagnosticados en otros hospitales. Es decir, la atención no va a ser directa al paciente que quiere hacer una atención directa, por ejemplo, como en otros hospitales, sino el paciente tiene que ser derivado porque este es un hospital diseñado con tecnología para resolver problemas complejos. Entonces, si nosotros atendemos pacientes que pueden, que tienen enfermedades que pueden ser resueltas en otros niveles, limitaríamos nuestra capacidad de resolución de los problemas complejos. Y nosotros lo que queremos es, más bien, resolver estos problemas de salud en el menor tiempo. Ok. Muchas gracias, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a la ministra y al director del Instituto de Salud del Niño, José de Zamborca, el doctor Carlos Urbano Durán, quien nos ha declarado para nuestras cámaras, para nuestra señal, en esta transmisión en directo para todo el Perú. Se ha valorado, entonces, la capacidad de los profesionales médicos que están en este centro hospitalario, que están laborando en este centro hospitalario, para que puedan darle capacidad resolutiva a las diferentes enfermedades que requieren tratamiento especializado. El jefe de Estado, entonces, ha hecho esta visita de supervisión e inicio de funcionamiento del Instituto Nacional de Salud del Niño y ha hecho la precisión de que, para evitar que los ambientes de tratamiento especializado de quemaduras se saturen de pacientes, es importante que desde el gobierno, desde el sector salud, se pueda impulsar una campaña de prevención para evitar que los niños sufran accidentes en los hogares, principalmente, por malas prácticas en el hogar, que podrían ocasionar que los niños sufran quemaduras con agua hervida, por no tener un adecuado control en el hogar del acceso de los niños a la zona de cocina. En fin, también el doctor Marco Lazo, cuando estuvimos recorriendo el cuarto nivel, nos señalaba que en provincias, los ambientes y la construcción de las viviendas contribuye a este índice negativo de accidentes. Bueno, pues agradecemos a Gustavo Malma el completo desarrollo de la información que nos daba cuenta, pues, esta ceremonia de reinauguración del reinicio de las operaciones del nuevo Instituto Nacional de Salud del Niño. Veíamos al presidente de la República recorrer los cuatro pisos de este establecimiento médico y certificar, pues, que los equipos que van a ser utilizados en este Instituto de Salud, específicamente para darle, pues, atención y cuidado a los niños, son de algo. Escuchemos a Gustavo ya para su despedida. El Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea para combatir desde muy temprano las neoplasias que pudieran afectar a los niños. El jefe de Estado se retira del hospital de salud del niño en San Borja y se retira ya también acompañado por la primera dama. Bien, el jefe de Estado ya se retira de este centro hospitalario que se encuentra en el distrito de San Borja, que hoy se ha puesto en funcionamiento y ha recibido la visita de inspección del mandatario en estos cuatro ambientes, el ambiente de neonatología, el ambiente de cardiología, salas de consulta externa, el ambiente de quemados y, principalmente, la sala de donantes de médula ósea y el banco de células madre. El jefe de Estado se retira ya de este centro hospitalario y se dirige a Palacio de Gobierno. Bueno, con esta información nosotros retornamos a Estudios Centrales. Bien, muchísimas gracias pues a Gustavo Malmahora. Yo regreso rápidamente.